Gracias por ver el video ¡No ganaste que ganarse, por favor! ¡Marca, pataño! ¡Vámonos de frente! ¡Espérate, espérate que lo vamos! ¡Alejandro! ¡Alejarse ahí! ¡No te quiero cambiar! ¡Está pánica! ¡Parece que salió izquierdo! ¡Parece que salió izquierdo! ¡Parece que salió izquierdo! ¡No te quiero cambiar! ¡No te quiero ir a la boca! ¡Vamos, mi viejo papá! ¡Taquí la vacuita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!